Con las presentaciones de destacados solistas y conjuntos folclóricos de la comuna como el grupo Tal Güem, La Carambola, Las Chinas Cholas y Pedro Mondaca, entre otros, el programa radial Viva lo Nuestro, celebró sus 17 años de vida en La Minga, con un reconocimiento de su trabajo en la difusión del arte, la cultura y costumbres tradicionales en la conducción de nuestro compañero de labores Jaime Sepúlveda Monserrat, un evento cargado de chilenidad que Colina Televisión Canal 6 quiso relevar a través de esta nota, recogiendo el parecer de sus organizadores y participantes. Hola amigos, nos encontramos en La Minga. Vamos a celebrar 17 años de vida de Viva lo Nuestro, un programa de Radio Cumbre, conducido y dirigido por Quien Les Habla. En esta oportunidad quiero también agradecer a nuestros auditores que nos sintonizan domingo a domingo y también nos han enviado muchos saludos para que también podamos celebrar estos 17 años de vida. Les quiero contar que en este lugar, dentro de algunos momentos más, estaremos con La Carambola, estaremos con la agrupación de profesores Calhuen, estaremos con La Batucada, agrupación Ajayu con la danza del norte, del norte andino. También estarán las chinas Cholas y nuestro amigo Pedro Mondaca. Ellos se han sumado a esta celebración de los 17 años de vida, un programa, como les digo, de Radio Cumbre, que lógicamente está los días domingos. Muchísimas gracias por estar acá presentes. Los invito también para que veamos algunas imágenes, cómo se desarrolla esta celebración. Esto es Viva lo Nuestro. Hoy estamos con Fraternidad Ajayu, también se ha hecho presente en estos 17 años de Viva lo Nuestro. Vamos a conversar con ellos para ver cómo se están preparando. Hay damas también, jóvenes. Hola, Trumbre, ¿cuál es? Hola, don Jaime. Daniela. Bueno, estamos compartiendo 17 años, ¿cierto? Agradecer su presencia una vez más para compartir también con nuestro programa. Cuéntanos un poquito cómo está conformada la agrupación. Bueno, Ajayu ya lleva bastante tiempo. Iniciamos alrededor de hace 7 años más o menos, donde se han ido integrando, valga la redundancia, otro integrante al grupo, donde siempre vamos innovando, ¿cierto? En danza andina, caporal, tinku, toba, todo lo que sea antiplánico. Licho, el saludo para Viva lo Nuestro. Bueno, un saludo para Viva lo Nuestro. Felicidades por sus 17 años y que siga apoyando a todas las agrupaciones de Colina en sus quehaceres diarios. Así que, muchas felicidades. Estamos con la Batucada de Colina, que también se ha hecho presente, ¿cierto? En este cumpleaños número 17 de Viva lo Nuestro. Estamos con uno de sus integrantes. Vamos a preguntarle su nombre. ¿Cuál es? Sol. Hola. Yo soy Sol de Batucada Colina. Estamos acá apoyando al programa Viva lo Nuestro y saludándolo también en sus 17 años. En difusión de la cultura de Colina y también queríamos agradecerle por eso, por siempre estar pendiente de la cultura callejera de Colina. También comentarles un poco. Nosotros somos una agrupación que se compone hasta el momento de 26 integrantes y queríamos dejar la invitación hecha a toda la comunidad de Colina a acercarse a la plaza los días sábados, los días domingos y a unirse a nosotros, que tratamos de entregar un poquito de alegría y un poquito de cultura callejera a las calles de Colina. Y eso. Feliz cumpleaños. Viva lo Nuestro. Hola, somos Las Chinas Cholas. Hola. Y venimos acá a entregarles todo el folclor, todo el sabor, toda la picardía que tiene la cueca chilena. Vamos a estar un ratito más tocando aquí en la celebración de los 17 años de la radio. Un saludo. Un saludo. Gracias por la invitación. Y al animador también. Felicidades también por los 16 años. Le tenemos mucho cariño. Y eso. Estamos muy contentas de estar aquí. ¿No se nota? No. Esa es la que nos pasamos todos muy bien. Un saludo. Y eso. Y eso. En el fondo de las cuecas queremos saludar aquí en esta mesa. No sé qué número tiene, pero debe tener algún número antiguo. Esa es la que nos ayudará a la calle. Esa es la que nos ayudará a la calle. Esa es la que nos ayudará a la calle. Esa es la que nos ayudará a la calle. Y nada, puedo felicitarlo porque son 17 años haciendo un trabajo con el folclore en la comuna. Así que muchas felicitaciones por el Jaime. Y bueno, eso es bueno, le dan una oportunidad a los artistas locales, no la tienen. Entonces él sí le da una ventana para que el artista se muestre, como él, por ejemplo. Una de más, felicitaciones. Venle nomás. Estamos pasándola bien aquí en La Minga, disfrutando de los 17 años de Radio Cumbre, así que muchas felicidades y que siga cumpliendo mucho más. Bueno, un saludo grande a Jaime, al programa. Tenemos harto que contárselo también con él, con 17 años, yo le agradezco la invitación. A ustedes, siento que están preocupados de grabar todo esto. Saludos, así que que sea una bonita noche en esta celebración. Todos los domingos, desde el mediodía y hasta las 15 horas, Viva lo Nuestro ha sido un programa que ha dado a conocer a muchos artistas del ámbito local y difundir su obra a nivel territorial, nacional e incluso internacional. A través de la señal online de Radio Cumbre FM, cumpliendo a cabalidad con su objetivo de valorar lo nuestro en la música y las tradiciones chilenas. Colina Televisión, Canal 6, informa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!